Muchachita mía Otra vez faltando al colegio Solo por venirme a ver Ya empezaste a pintarte la cara Para lucir más poder El amor es muy bello, lo sé Pero tú tienes que arruinar A ser mi niño primero y después A ser mujer Poñequita con ojos de piel Deja la primavera correr Y el verano vendrá como siempre Como tiene que ser Que si hay amor Y te daré calor Hay calor, calor, mucho calor Y sentirás correr por tu piel Como botas de miel Y me amarás si lo ricordé Si lo ha vestido a te Ay, cuando te hayas grabado Para ser mujer Para ser mujer Mi muchachita Tanto mi bella Coternador Más olvidar Más olvidar Tus cuadernos En la primera estación Y no quiero Que te pierdas En las calles de amor Me he llegado Me llevo a la escuela Y sacame Y Ay, mira Calor, 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 calor Hay mucho calor Hay mucho calor Y sentirás correr por tu piel Como botas de miel Y tú me amaras sin unicorn Sin lápiz ni café Y tú me amaras sin dificil Mr. Culpeo ¿En las calles de amor Hoy día cuando tú te hayas grabado Para ser mujer le 15 de las calles de itsvers Y tú me amaras por tu piel Aquislada S Notes Del Que si hay al flame Calor, hay mucho calor, y sentías correr el sol por tu piel, como estás debida. Y de amar así el uniforme, la infierno ha visto a ver, cuando tú te hayas graduado a ser mujer. Y de amar así el uniforme, la infierno ha visto a ver, cuando tú te hayas graduado a ser mujer. Y me da el calor, 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 calor.